Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. El que ama, pretende servir, el que ama, su vida la da. Y el que quiere, pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere, pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Y es que todos sabemos querer, pero pocas sabemos amar. El que quiere, pretende vivir y nunca sufrir.